... Es el primer noticiero de la comodidad en día, lunes 9 de enero, vea Dianita, cómo vuelve el tiempo, ya no va a tener... ¿Cómo avanza? Así es, y con un frío en la capital que no sabe lo que se siente por aquí, en el set, en la ciudad... Había mucha neblina, mi querido Robert, cuando yo venía, y también tráfico, la calzada está mojada, está lloviendo, así que tomen las precauciones... Vayan despacio, el día sábado en la noche hubo un accidente realísimo... A las 11, yo lo vi, yo lo sé de cerca, fue increíble... Sí, fue exactamente a las 11 de la noche, yo pasé justo en ese momento, eran dos vehículos, uno pequeño y uno grande, así es... Y lastimosamente tres personas fallecieron en ese accidente, entonces... Eso nos llama a reflexionar a todos, ¿no? Sí, vayan despacio, vayan lento, vayan despacio las vías mojadas, eso se vuelve una mantequilla, así que seamos consecuentes a la hora de conducir... Bueno, espero que el fin de semana también lo hayan disfrutado, ¿usted lo disfrutó? Claro que sí, lo disfruté, por ahí, pues estudiando, compartiendo con amistades, disfrutando de la vida, como usted dice, un día a la vez... Un día a la vez disfrutando... Hay que disfrutarlo así... Y disfrutando lo que hoy día nos da en el presente, así que vecinos queridos, este presente es para que este espacio sea dedicado a ser dolientes de la ciudad... Buscamos siempre esos ejes en los cuales nos permitan que las cosas que no están bien, presentarlas y que trabajen... Y usted tiene entrevista hoy, presente con el candidato a la alcaldía... Hoy me tocó a los alcaldes, a usted le toca a los perfectos en cambio... Exacto... Hoy va Omar Ceballos, es la primera víctima, digo, el primer invitado para compartir un poco de lo que él plantea, si es que deja ser alcalde de la ciudad... Eso es importante, así que invitados a las 8 y media de la mañana para conocer el plan de trabajo del candidato a la alcaldía de Quito, Omar Ceballos... Vamos ya, de inmediato con las noticias... Vamos con las noticias, dos individuos que presuntamente se dedicaban al robo de conductores bajo la modalidad del arranche, ya fueron agarrados... Sí, ellos les dicen también el bujiazo, Robert, ellos lanzan ahí y uno se asusta y frena para ver qué sucede... Esto se dio en el sector de San Roque, donde fueron detenidos por la Policía Nacional estos sujetos que esperamos no salgan mañana, ¿no? Sí, pues, o sea que digan, no, bueno, un bidiecito más fuerte... Vamos a ver... Expectantes y con los ojos bien abiertos habrían estado los sospechosos en el sector de los túneles de San Diego y San Roque en la avenida Mariscal Sucre... Y haciéndose pasar como transeúntes merodeaban los carros que por el tráfico vehicular se acumulaban en el sector... Para, al mínimo descuido, arranchar cualquier objeto de valor que esté a su alcance... La alerta del EQ911 fue que hay personas sospechosas tratando de abrir vehículos... Arribamos al punto y logramos evidenciar a dos sujetos de sexo masculino, los cuales intentaban forcejear las puertas de un taxi... Lo que no se esperaban es que los aprendidos estaban bajo el ojo vigilante de los uniformados del distrito Manuela Sáenz... Por lo que ante un intento de cometer sus pechorías fueron interceptados rápidamente... Al evidenciar la presencia policial tratan de salir en precipitada carrera... Por lo cual se procede a parar su marcha, a proceder a neutralizarlos... Para proceder a trasladarlos hasta la autoridad competente... Pese a no contar con antecedentes delictivos, las autoridades y los ciudadanos señalaron que el par de amigos ya son conocidos en el sector... Por presuntamente dedicarse a actividades ilícitas... Y van a ver cuántas personas les reconoce... ¿Por qué? Porque en primer lugar quizás lograron cometer el delito y se dieron a la fuga... Pero las personas no lograron que les identifiquen y que nos ayuden con esas denuncias... Para poder llegar a privarles de su libertad como ya le corresponde al sistema de justicia... Desde la Policía Nacional también informó que se realizan los patrullajes preventivos y constantes en paradas de buses y corredores... Con el objetivo de reducir al mínimo el margen de acción de estos individuos... En los mismos buses como acabamos de evidenciar, miren, de una parada a otra no trabaja uno solo... Trabajan dos, tres, cuatro personas... Acá hay una organización que obviamente estamos trabajando en aquello... No queremos llegar solamente a los pequeños delincuentes, sino a la organización, a la estructura grande... Finalizaron haciendo un llamado a la ciudadanía para que tome más recaudos al momento de pasar por estos sectores... Evitar tener objetos de valor a la vista... Y en caso de ser víctima de un atraco, realizar las respectivas denuncias para que los detenidos sean judicializados... Informó Mauricio Sánchez... Lo que yo siempre le digo de Anita, por por esa hora ya les dejan ver, ¿no? Antes les tapaban y todo, ya les dejan ver... Peladitos, ¿qué edad tendrán? Veintiún años... Muchachos desviados en el camino... En vez de hacer algo productivo, lastimosamente, hay que trabajar, como siempre lo digo... En el fondo de la sociedad, hay mucho que hacer... Y bueno, la policía hace su trabajo, sin embargo, pues esperamos también que el ámbito judicial, la función judicial haga lo suyo... Totalmente, un hombre que presuntamente se dedicaba al robo de personas con armas blancas... Fue detenido también... Así es, esto en el sector de Ichimbía, en el centro de Quito. Aprovechando la oscuridad y tranquilidad de la noche, el hombre merodeaba las calles del centro de Quito en busca de una eventual víctima. Con cuchillo en mano, se acercaba a cualquier transeúnte que pase para despojarle de todo objeto de valor que cuente en su poder. Utilizaba un arma blanca, un cuchillo, para la intimidad. Claro, si a mí me ponen un cuchillo, obviamente yo voy a proteger primero mi vida. Y así es como cometen estos delitos, robos de celulares, joyas, billeteras, objetos de valor, laptops. El accionar oportuno de la Policía Nacional logró capturarlo. Y ya en los chequeos respectivos, se pudo constatar que tenía en su poder un teléfono celular que habría sido reportado como robado horas antes. En otro punto del casco colonial, una ciudadana también fue detenida, mientras intentaba comercializar varios equipos electrónicos de dudosa procedencia. La mujer habría decidido ubicarse en una calle transitada de la ciudad y de manera informal comercializar los objetos en el espacio público. Supo manifestar es de que ella se dedica a la venta de estos productos, que los recoge de diferentes personas que le regalan, según lo que nos indicaba la señora. En la intervención de los uniformados, la mujer no pudo justificar la procedencia de los objetos. Incluso uno de los celulares que ofertaba estaba reportado como robado. Un teléfono celular que al momento de realizarle la verificación en el sistema del Arco Hotel, nos salta una alerta de robo. Por tal motivo, se procedió con la prevención de la ciudadana y el decomiso de todos los objetos que tenían su poder. Entre ellos hay varias mascarillas de teléfonos celulares y otros objetos electrónicos. Ambos sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, pero la policía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie si fue víctima de estos sujetos y puedan ser judicializados y puestos tras las rejas, informó Mauricio Sánchez. Así de más, no compren, no más. Cuando hay este tipo de servicios es porque la gente va y compra. Claro que sí. Así que evite ser también cómplice de esta gente que actúa, pues, contra la ley. Están haciendo cosas ilícitas. Totalmente. Y si nosotros vamos a romper... Somos parte de... Somos parte de... Involucramos en el hecho. Vamos, Comás. Vamos, Comás. Cámaras de seguridad captaron un violento intento de robo allá en un local de comidas. Así es, en San Antonio de Pichincha. El hecho dejó a una persona herida. La delincuencia acecha también a los moradores por parte, pues, de sujetos que se movilizan en moto. Eso ya lo decimos siempre. Lo raro sería en triciclo, ¿sabe? Sí, complicado. Veamos. Ponga mucha atención al sujeto de Chompa Roja. Da unas vueltas por el local. Se hace pasar por un cliente. Revisa su celular varias veces y sale. Vuelve a ingresar y dispara contra una de las personas. La víctima trata de defenderse, pero ya había recibido, según los testigos, al menos tres impactos de bala. Este delincuente le acosaba que le dé el dinero y ya el otro estaba sangrando. Entonces, el otro señor aprovecha para darle un golpe por aquí y poder desequilibrarle, como quien dice. Entonces, ya como le dio un golpe por aquí, se ve medio en malas y regresa y se sale corriendo. En el video de seguridad del local de Comido, ubicado en San Antonio de Pichincha, se observa cómo el delincuente al verse acorralado huye, mientras los clientes asustados escapan por la puerta de emergencia. Aparentemente, no habría estado solo. En los exteriores, dos sospechosos más le esperaban. Afuera estaba otra moto que le estaba esperando y después se va y otro que estaba más abajo que hasta decirlo como esos campaneros que están viendo a ver qué pasa. ¿Te llevaron el dinero? No, afortunadamente no. La violencia y la inseguridad están a la orden del día en esta parroquia situada al norte de Quito. Hace una semana nada más asesinaron a un joven al intentar robarle y el pasado domingo sujetos en moto se llevaron las pertenencias de dos personas a plena luz del día. Y ahí se bajan dos chicos y le asaltan a una mujer y a un joven. Eso es lo que realmente pasó. ¿Qué se llevaron? El celular del chico. Denuncian que por los barrios como el de Santa Clara circulan motos sin placas y además con exceso de pasajeros. No voy contra las personas que tienen derecho a trabajar, pero ahí encuentro 20, 30 motos que están en reparación. Entonces es una invasión de motos. Nadie hace caso de nada. Dicen que hasta caminar resulta inseguro ante la poca presencia policial. Las emergencias no son atendidas a tiempo. Porque si ya está suspendida la UPC de Rumicuche, imagínense, solo tiene la del cartódromo para más de 600 habitantes que vemos aquí. Eso no es justo. Informó Priscila Cadena. No obstantes, pedidos de ayuda de la población se siente abandonados, solos. Ese es el contexto en los inicios de este año. Claro, piden la presencia policial. El número de policías no es, según la vecina, pues el que debería ser para toda la población que hay en el lugar. En fin, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando. No queda otro frente a esta ola complicada que le estamos heredando desde el año anterior. El tema de las motos que no hay control, usted ya lo ha dicho. No hay control, no hay control. Aquí cualquier hijo del vecino, están dos en moto. Uno llega dos en moto y dice, uuuh, ya, ya. Pero ahí es donde debería trabajar la policía. Al fin de semana, imagínense, motos sin placas, circulando, y uno con temor. Bueno, lo que vamos a contarles es terrible, ¿no? Lo sucedido allá en San Golquí, que era el asesinato de esta joven madre. Pues los vecinos, vestidos de negro, organizaron una marcha. Así es, esto fue en San Golquí, una marcha, pues, exigiendo a las autoridades su intervención ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en la zona. A la madre de Paola Ortega la encontramos en la marcha. Su hija fue asesinada hace algunos días en San Golquí por desconocidos que le propinaron 11 puñaladas. Según la fiscalía, se trató de un femicidio. Pero está aquí, en pie de lucha, porque no es justo, dice. Vamos a ver el por qué, por qué le hicieron esto a mi hija. ¿Qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho, 35 años he trabajado aquí en el cantón y soy zangolquileña. Junto a ella estaban familiares, amigos y vecinos de San Golquí. Hicieron la convocatoria a un plantón exigiendo justicia, pero también seguridad. Si hubiese habido más seguridad, más control, más patrullaje, tal vez se hubiese evitado, ¿no? Se vistieron de negro por todas las muertes violentas, por todas las víctimas de la delincuencia, porque los negocios están quebrando, porque la gente ya no quiere invertir y así ya no se puede, señalan. A mí me han robado por tres ocasiones y fue amenazado de muerte por tres delincuentes. Hay una mezcla de dolor e impotencia, porque están conscientes de que los antisociales se han apoderado de varias zonas de Rumiñahui. No solo son sicarios o únicamente ladrones. La venta de droga es otro de los problemas. Y aunque hay la presencia de la policía, no saben qué más hacer, qué más tiene que pasar para que las autoridades locales y nacionales que tienen la competencia de seguridad, como un trabajo articulado, hagan algo. Puede ser la noche, la mañana, el mediodía, niños, jóvenes, adultos, somos asaltados, robo de carros. Y se mantendrán de pie, explican, levantando su voz, exigiendo justicia y paz, porque tranquilidad. De eso hace mucho tiempo no se habla. Los delincuentes están a lo que sale del banco, uno no puede andar tranquilamente. Informó Marilyn Caramillo. Pues tienen razón los vecinos en todo lado, ¿no? La ciudad satélite de Quito-Sangolquí llena de pillos. Hay mucha delincuencia en este caso. Pues los delincuentes están en un restaurante y las cámaras de seguridad lo vieron. Se especula mucho en el tema. Serán las autoridades que determinen, pues, qué sucedió en este caso. Pero lo que nos preocupa es que hay gente, pues, que no le importa la vida. No, no. Roba y te mata. O sea, no, no, no satisfechos con robarte, pues te quitan la vida. No, terrible. Y a propósito de Zangolquí, esas vías que estaba haciendo el alcalde repavimentadas, es un desastre, ¿ah? Qué pena. Estuve este fin de semana en este sector. General Enríquez, me parece, que es la vía que sale de la autopista. Oiga, qué terrible, qué terrible. Vías que ha repavimentado una parte, otra está no entregada, otra parece que ya se hizo huecos. La señora alcalde, razón tienen los vecinos de estar realmente molestos. Hay mucha incomodidad, pero si no se hace algo, señores, la situación se vuelve más compleja. Vamos ahora con Priscila Cadena. Vamos, vamos adelante con Priscila, está en el sector de San Isidro, del Inca, los vecinos. Mira, solicitan arreglo de calles, hablando de... Así es, que por su estado, pues, dificulta la normal circulación en este lugar. Priscila, muy buenos días, estás con los vecinos, ¿qué nos cuentas? Paragua en manos, está lloviendo en ese sector, adelante. Gracias, de Robert, Diana, amigos, buenos días. Así es, mañana bastante fría en la ciudad, así que tomen las precauciones. Y sí, ya con nuestros vecinos del sector del Inca, norte de la ciudad, este es barrio, el 6 de julio. Ellos preocupados por el mal estado de una de las vías, la calle Yerobi. Como ustedes ven en imágenes, son baches profundos, el asfalto deteriorado, y este es un problema, no de ahora, sino de varios años. Y donde vemos en imágenes, precisamente, este hueco, pues, es debido a trabajos inconclusos. Buenos días, señorita, muchas gracias por venir. Hemos solicitado que, por favor, nos vengan a poner, a reponer el asfalto de un trabajo que yo he pagado, de unos trabajos de cambio de tubería. Hace ocho meses hemos pagado, yo tengo el documento que hemos pagado, nos cobraron casi 300 dólares por cambio de cuatro metros de asfalto, como usted ve. Esa parte que está ahí, solo como bacharon toda la calle, dejaron poniendo sin ninguna técnica, y luego se rompió la tubería donde nos cambiaron. Vinieron nuevamente, vuelta, acabaron, y nos dejaron el trabajo inconcluso. Y hemos hecho algunas gestiones, pero nos ofrecen venir, nos ofrecen venir, pero hasta la fecha no tenemos respuesta, señorita. Vecino, con la época de lluvia, que ya estamos en estos momentos, pues, cada vez se deteriora más el asfalto. Y vemos en las imágenes también problemas que causan la movilidad, sobre todo se siguen originando baches. Vemos que en toda la vía prácticamente, pues, se encuentran huecos de todos los tamaños. Así es, señorita. No es solamente en las lluvias, usted, el clima seco, usted, en las lluvias se acrecenta más el problema. Yo vivo aquí como 25 años. Ahí la calle recién era asfaltada, pero de ahí vienen, hacen ningún mantenimiento. Cuando hay huecos, asimismo, tenemos que estar acudiendo a la televisión para que nos atiendan. Y cada rato vienen y nos ponen baches sobre baches, como usted ve, ya el asfalto anterior, el asfalto, el primer asfalto ya no aparece. Solo son los baches que vienen a rellenar. Y cada momento se deteriora y es un problema. Y por aquí transitan buses pesados de transporte urbano. Entonces, hay vibraciones y todo eso. Entonces, tenemos un problema bastante grave aquí, señorita. Serían también problemas en las viviendas por el paso de los vehículos. La tierra sigue cediendo. Mi señora, muy buenos días. Ustedes me decían que ya acudieron a la administración zonal a realizar este pedido. Han ido de manera constante. Sin embargo, no tienen una solución. Han hecho caso omiso a sus solicitudes. Ustedes, mi vecina, pues si cada vez se deteriora más el asfalto, ustedes incluso han insistido ya por redes sociales. También han enviado fotografías del mal estado de la vía. Y vemos ahorita en imágenes, pues va a pasar un transporte escolar y tiene que reducir la velocidad por los huecos. Sí, la calle está completamente dañada desde muchos años. Inclusive, el municipio, desde la alcaldía de Yunda, se le puso una solicitud para que nos repongan. Pero no hemos tenido igual ninguna acogida. Se han hecho los oídos sordos. Y ahora tenemos este problema de las calles. Y más sobre todo este hueco que se está hundiendo. Y esa entrada y salida de la casa. Entonces, sí, estamos perjudicados. Ya no es suficiente entonces el bacheo, mi vecino. Muy buenos días. Ustedes me decían que ya es necesario que se cambie el pavimento, ¿no? Que esta vía entre también en este plan de rehabilitación vial que tiene el municipio capitalino. Sí, ya está bastante deteriorado. Mucho tráfico hay por esta calle y ya nos han... Ya no pueden componer esto. Por nosotros, incluso hemos puesto cemento de nuestros propios medios. Pero igual sigue dañándose porque el pavimento ya está consumido. Entonces, necesitamos de, por favor, que nos repongan el asfalto nuevo. Muchas gracias. Gracias a usted, vecino. A nuestros vecinos por confiar en nuestro noticiero. Pues ya vimos en las imágenes vías en mal estado. Esta es la calle Yerobi. También la calle Murialdo se encuentra en las mismas condiciones. El periodo de nuestros vecinos principal. Obras viales. Es mejoramiento vial, sobre todo por su seguridad y también por su comodidad. Como vimos en las imágenes, pues vías olvidadas. Y esta es la preocupación de nuestros vecinos. Nosotros extendemos este llamado a las autoridades. Desde la información, compañeros, seguimos con ustedes. Buenos días. Días que a gritos necesitan el auxilio por parte de Obras Públicas. Así es. Bueno, hay que trabajar bastante en estos sectores. Recorrerlos, visitarlos y conocer, por supuesto. Escuchar a los vecinos. Eso es importante. Saber cuáles son las necesidades de cada barro y soluciones. Eso es lo que se requiere. Ahí tienen trabajo también Obras Públicas, no solamente en las zonas donde ya lo están haciendo, sino también la que requieren bacheo, bacheo, ayuda. Ahí hay un contraste de cosas. En la calle, en la República de El Salvador, precisamente en la Portugal, están arreglando cuando tenemos también barrios que son de Quito. A ver, claro. Prioridades, ¿no? Claro, o sea, a ver, trabajan en unas zonas, ya dijeron, estamos acá. Pero no hay que olvidarse, no porque uno trabaja acá, hay que olvidarse el de acá. Exacto. A eso vamos, claro. Quito, Quito es grande, grande, mi querida. Así es. Vamos con más información. Les contamos que en el sector de la Argelia Media, al sur de Quito, los vecinos denuncian que una fuga de agua ha sido intervenida, no ha sido intervenida. Ahí está pasando también otro. Bueno, urgentemente necesitan reparación debido al desperdicio de líquidos que Quito dicen eso. ¿Y cómo es esto de ahorrar el agua, que se quedan sin agua? Por un lado se hacen las reservas del agua porque hay mucho uso de agua y por otro lado se va el agua. Yo vi una fuga de agua ahí que me causaba un dolor porque recuerde que hay barrios de Quito que se van a quedar sin agua y yo veo que se está desperdiciando. Calón de orejas a la empresa. Miren, miren, miren ustedes. En la calle Cayetano de Chone, en el sector de la Argelia Media, al sur de Quito, se encuentra una fuga de agua. La preocupación de los moradores responde al desperdicio de líquido vital. Se va bastante, sí, está yéndose bastante. Eso que salgo yo con la escoba le ayuda a que se vaya por el sumidero. Los vecinos han colocado una alerta para los conductores. Temen que con el paso de los vehículos se formen más baches y la vía se siga deteriorando. Se observa como algunos adoquines se han desprendido. La vía va a repercutir, la vía porque está el agua penetrándose para adentro y va a hundirse. Lo que pasa en los buses y a veces hay tanta agua, se hunde. Les llama la atención que sus solicitudes no son respondidas, pese a que más de 100 barrios del sur de la ciudad tienen problemas con el servicio de agua potable. Autoridades competentes que por favor nos den arreglando porque está desperdiciando el líquido vital, que eso no debería pasar, ¿no? No es la primera vez que reportan la fuga de agua. Al parecer los trabajos en el sitio no han sido ejecutados de manera integral. Ya es la tercera vez. Yo no sé en qué depende, si es que no dejan arreglando bien o qué pasa porque ahora se ha vuelto más o menos a los ocho meses. Esperan una pronta solución, pues las viviendas se han visto afectadas por la filtración de agua. Sí hay mucha humedad abajo en el muro, en el muro de contención. Informó Priscila Cadena. ¿Cómo desperdicia el agua, Dios mío? Qué pena, oiga, me da mucha pena porque como te decía, hay barrios que se quedan sin agua, la autoridad pide que tengamos control en el gasto de agua. Sin embargo, tampoco las autoridades municipales hacen lo suyo porque deberían ir a reparar. Yo también fui testigo el fin de semana. Había un desperdicio de agua terrible. Ahí tienen trabajo para ésta, los moradores de la ciudad de Ana Ibarra. Estos en el sur de Ejito están agradecidos por la reparación. Así es, de una fuga de agua que generaba malestar sobre la avenida Marta Bucarán. Pero bueno, una reparación y que faltan otros, ¿no? Y exactamente este daño nosotros lo presentamos, la Belita hizo su trabajo. Pues las invocaciones a San Cuchito, a San Roberto, a San Todos hicieron... El milagrito. El milagrito. Vamos a ver. Más tranquilos dicen sentirse los vecinos de la ciudad de La Ibarra, el sur de Ejito, tras la reparación de una fuga de agua sobre la avenida Marta Bucarán. Estuvo los señores del agua y pudieron arreglar realmente, estamos más tranquilos. Y también ya no se va nuestro líquido vital que debemos de cuidarlo, ya no se va. Un poquito más tranquilo ya que esto de fuga del agua nos tiene un poquito inconforme por la incomodidad. Pero gracias a Dios nos dieron una pronta solución y ya está todo arreglado. Recordemos que el desperdicio de líquido vital era abundante, lo que generaba preocupación y malestar a los moradores y transeúntes. Está bastante el agua, dése cuenta cómo se desperdicia el agua en estas casas. A pesar de su solicitud de reparación a la empresa metropolitana responsable, no eran atendidos. Por ello acudieron a nuestro noticiero para hacer el pedido a las autoridades competentes. Llevamos muchas veces a la empresa el agua. Dijeron ya, 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 y no mandan en absoluto. Vengan a través de este medio que ha venido para que verdaderamente ellos tomen en consideración. Y también, si son autoridades, ellos tienen que dar prioridad a lo más importante de la vida. Y la respuesta llegó. Menos mal, nos fue rápido la solución y gracias a Dios estamos agradecidos por aquello. Se deben solucionar las cosas, pero rápido, porque no es tan difícil. Solo tienen que tener voluntad, tienen que querer y mandar el personal, porque existe el personal y todo se paga y nosotros igual pagamos también. Hoy solo esperan la reposición del asfalto por parte de la empresa metropolitana de obras públicas, EMOP, pues quedó un enorme bache. Entonces ahora lo que falta es que la empresa de obras públicas venga para que ponga una capa asfáltica que quedó ahí, que todavía falta, y por lo demás estamos muy agradecidos con Dios. El asfalto, sí, ya que queda ahí siempre la calle con huecos y todo, toca asfaltar eso. En Quito informó Adriana Rojas. Y desde este lunes 9 hasta el domingo 15 de enero, la empresa de agua potable realizará nuevas suspensiones del servicio de cinco parroquias del sur de la urbe. La entidad informó que los cortes serán durante siete horas y responden a una estrategia para racionar y garantizar el suministro de líquido vital a la ciudadanía. Los cortes del servicio serán de manera programada durante la semana del 9 al 15 de enero en cinco parroquias del sur de Quito, con el fin de optimizar el abastecimiento de agua potable a los pobladores y no registrar mayores inconvenientes. Los lugares afectados serán el lunes 9 y sábado 14 de enero, la parroquia de Guamaní, desde las 8 horas hasta las 15 horas. El martes 10 y el domingo 15 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la parroquia de Guajaló tendrá el corte de agua en sus ocho barrios. En el sector de Turubamba 2, 47 barrios no podrán contar con el servicio el próximo miércoles 11 de enero. Para el jueves 12 de enero será el turno de la parroquia de Chillogallo y sus 39 barrios, los que sufran la suspensión del abastecimiento de líquido vital durante toda la mañana. Finalmente, la parroquia de Turubamba 1 también estará afectada con el corte de agua potable el próximo viernes 13 de enero. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que racione el uso de líquido vital en sus viviendas. No desperdicie en actividades como lavar el automóvil, uso de lavadoras de ropa en mínimas cantidades o baños prolongados para evitar el desperdicio del agua potable y tener un uso responsable del mismo. Informó Mauricio Sánchez. El día lunes para conocer evidentemente a los candidatos, esta vez para la Alcaldía de Quito. Y claro, le damos la bienvenida pues a Omar Ceballos, que nos acompaña el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de usted, Omar. Gracias. Gracias, Roberto. Y muchas gracias por el entrevista. Faltamos. Santiago Omar Ceballos Patiño tiene 64 años de edad. Partido Movimiento Centro Democrático Nacional Lista 1. La formación, tercer año de ingeniería civil en la Universidad Central. Cargos presidente de la concentración deportiva de Pichincha. Ministro de Deportes, actividad de empresario en Dringlin. Técnico de servicios petroleros o tecnología de servicios petroleros. Un poco de su extensa, ese currículum OCB que nos ha presentado. Entremos a materia, Omar, ejes de campaña, vamos al municipio. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, Roberto, gracias. Buenos días a la ciudadanía, a los quiteños de manera particular. Lo que hace falta aquí, lo que hemos determinado, incluso después de estar tres años y medio como concejal de Quito, es que la planificación en la ciudad se ha abandonado totalmente. Y estos son los resultados de tener una ciudad que crece con un total desorden, que no hay una planificación para el mantenimiento vial, no hay una planificación en el tema de movilidad, no hay una planificación en el tema de seguridad. Por lo tanto, nosotros lo primero que haremos es una planificación estratégica con una visión de ciudad absolutamente clara. Esto no ha habido desde hace más de 15 años. Por eso, Omar Ceballos propone directamente generar una planificación en donde en esta planificación existan los ejes principales, ejes que tienen que ver con la seguridad, con la movilidad, con el empleo... Ahí partamos. ...con la naturaleza. Ok, ahí partamos. Seguridad, innegable. Estamos en seguridad, digamos, menos cero. ¿Qué se propone? Lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer cuando sea alcalde es primero reunirme con el presidente de la República y con el ministro del Interior para que las responsabilidades de cada una de las instituciones estén absolutamente determinadas y claras. Porque ahora se dice, o algunos candidatos o funcionarios, que dicen que el municipio no tiene la competencia de seguridad. Yo creo que todo lo que pasa en una ciudad es responsabilidad de un alcalde, Roberto. No se pueden deslindar estas responsabilidades. Por lo tanto, hay que reunirse ahí, ver cómo está el plan, el plan maestro de seguridad para la ciudad, cumplir con lo que tenga que cumplir el municipio de Quito, que esto quiere decir si dotamos de cámaras, si mejoramos las UPC, si colaboramos con el tema de vehículos. Pero una vez que cumplamos, tenemos que exigir que el gobierno cumpla con la ciudad. Porque lo que ha habido es un liderazgo en la ciudad en el cual se exija al gobierno que cumpla con muchas de las acciones que tiene que hacerlo en los diferentes aspectos y de manera particular en la seguridad. Pero luego algo más importante, Roberto. Activaremos con el propio municipio todo un apropiamiento del espacio público, todo el apropiamiento de los ciudadanos en los parques, en todo espacio público, a través de algo que yo ya hice, Roberto, en el Ministerio de Deportes. Es a través de la recreación, a través del deporte, e incorporamos sobre todo el arte y la cultura. Creo que esta apropiación en parques que estén bien iluminados, que estén bien controlados por la policía metropolitana, creo que ayudará muchísimo a mitigar esta ola de delincuencia, esta ola de inseguridad que existe. Otro problema grave que tiene Quito, hablando de la seguridad, vamos a la vialidad y la vialidad, ¿qué plantea? Bueno, primero, estas inauguraciones del metro, que se inauguran por partes, que se inaugura un poquito, que ahora vamos a esperar unos días más para que el sistema funcione, esto se va a acabar. Se tiene que operar el metro al 100%. No se puede jugar con la expectativa del quiteño. En mi administración, apenas llegue, pues veremos cómo nos entregan esto, porque hace algún rato, como concejal, propuse que se vean funcionarios especialistas en el tema de construcción de metros. Hay un ecuatoriano que trabaja para Panamá, que es un ex egresado de la Politécnica Nacional, que ya va por la tercera línea de metro inaugurando en diferentes países del mundo. Yo había pedido que lo vean a él, que sea un consultor para el metro. Quinto, lastimosamente, nunca se me oyó en el consejo, ni en la administración pasada, ni en esta. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que hacer. Segundo, lo que tenemos que hacer es construir soluciones de transporte público masivo. Tenemos que evitar de que todos los vehículos que vienen del sur de Quito hacia el norte, ahora que venía acá la entrevista, el 90% transportan a una sola persona. Y lo mismo pasa de los valles, de los chillos, de Tumbacá, perdón, de Tumbaco, Cumbayá, que vienen acá con una sola persona. Esto se debe evitar generando un transporte masivo y permitiendo y motivando, sobre todo a los quiteños que utilicen el metro de Quito. Obras para Quito, no ha habido obras. Las obras de realidad son nulas. El problema que tenemos con las obras que se demora el quiteño en movilizarse es grande. ¿Qué se plantea frente a eso? Hay varias obras que están en carpeta y que ninguna, ninguna de las, y usted como concejal, las conoce. Sí, claro, hace mucho tiempo que la infraestructura vial está absolutamente abandonada en la ciudad de Quito. Yo he visitado la parte del sur. Hay una avenida que se llama la avenida Turubamba, que es la que va paralela a Maldonado y a la Simón Bolívar. Esta avenida Turubamba se la tiene que terminar, se la tiene que construir. Lo mismo el puente de acá, cerca, en la calle Cusubamba. Hay que generar este puente que pasa y atraviesa de oeste a este para que los ciudadanos no tengan que darse una vuelta. Pero además de esto, se tiene que generar la Perimetral o la Manuela Saez que pasa paralela a la Simón Bolívar. Es otro de los temas. Y además debemos generar algunos, algunos eslabones en el norte de Quito. No es posible que las personas que viven en la Florida tengan que darse la vuelta por la Tufiño o llegar a Liza Galvéniz para pasar al lado de la Luz a la Rumiña. Entonces yo propongo hacer varios escalones con pasos deprimidos debajo del Parque Bicentenario a que tengan esta habilidad. Y en estos escalones darles la posibilidad de que existe el transporte público. Este transporte público que también se conecte directamente con el corredor Labrador-Carapungo, que es algo que de manera inmediata se tiene que iniciar las obras del corredor Labrador-Carapungo, que va a ser el eje que le nutra al metro de Quito con todos los habitantes que viven en Carapungo y en Calderón. ¿Va a descentralizar el municipio? Sin duda alguna. Sin duda alguna, dentro de la planificación, lo primero que se tiene que hacer es una planificación estratégica para la reinstitucionalización del municipio de Quito. Este municipio con las administraciones zonales ya hay que repensarlas. Las administraciones zonales eran entes para la descentralización. Lastimosamente no tienen las herramientas para cumplir algo que a mí me parece que debe ser inmediato. Las fugas de agua que se han reportado todo el tiempo, yo creo que las administraciones zonales deberían tener la posibilidad... ¿Para eso son? Para eso, para eso. Pero resulta que ahora se pasa al ciudadano de que vaya a la EMAP, que la EMAP no tiene, que le corresponde a la administración zonal. Burocracia. Este tipo de cosas son las que hay que eliminar, determinando claramente competencias en cada una de las instituciones del municipio de Quito. ¿Problema grave la informalidad de ventas en las calles? ¿Qué se va a hacer? El empleo es uno de los ejes importantes que tenemos que ver. Quito es una ciudad en donde más desempleo existe. Por lo tanto, lo que hay que lograr es facilitar a todos los emprendedores. Para mí, las personas que salen son emprendedores también, porque buscan, de cualquier manera, buscan el sustento diario. A estos emprendedores tenemos que darle las facilidades para que se formalicen. Entonces, tenemos que regular a esto. Tenemos que nosotros buscar la forma de que a los egresados de los colegios municipales, yo propongo que varios colegios se conviertan en colegios técnicos, y a estos mejores egresados darles capital semilla. Pero además de capital semilla, acompañarles en el proceso de crecimiento de su negocio. Porque el problema es que muchas veces se hacen programas, como una vez hubo en el gobierno, del 555, que era 5 mil dólares, al 5% a 5 años, que se llegó a tener la cartera vencida de más del 90%, por falta de capacitación y acompañamiento. Por lo tanto, en el tema de empleo tenemos varias acciones que nosotros de manera inmediata las daremos. Temas que son gravitantes para la ciudad. El tema de la generación del empleo para los jóvenes, los jóvenes se quejan. ¿Qué hace usted con los jóvenes? Jóvenes salen, lo que acaba de decir, ¿y dónde se emplean? Y tiene otro problema más grave, el turismo en la ciudad. Justamente, lo que yo planteo es que los jóvenes que salgan ya de los colegios, en algunos colegios municipales, puedan salir con oficio. Ahora hay muchas, muchas posibilidades, muchas alternativas. El hecho de toda la tecnología, todos los TIC que se llaman, tecnología, la informática, la comunicación, necesitan de gente capacitada para esto. Por lo tanto, no solo pensemos en el grave problema que existe ahora en el ingreso de la universidad, también pensemos en carreras intermedias para que los jóvenes puedan tener su propio emprendimiento o que también empresas los contraten. Por eso es que el tema de la propuesta de que algunos colegios del municipio se conviertan en colegios técnicos, creo que es algo que el municipio sí puede hacer con sus propias competencias. ¿El centro histórico está votado? ¿Qué se va a hacer con el centro histórico? No se ha hecho nada con el centro histórico. Se ha vuelto una guarida de pillos. A ciertas horas da miedo caminar por ahí. El centro histórico es una joya que tiene Quito. Es el centro histórico más grande de Latinoamérica, el mejor conservado y el más bonito. A este centro histórico tenemos que activarle. Tenemos que activar para que se venga la inversión. Ahora en el mundo compiten las ciudades para traer el turismo. Se genera este destino turístico en el mundo. Pero cuando nosotros vamos a los folletos de turismo y dicen que tendrán cuidado porque el centro histórico es peligroso, entonces el turista no viene. Pero sí, claro, no viene nomás. Así, porque desde el comienzo ya ve en sus handbooks, en sus folletos, que de pronto es peligroso. Esto hay que darle la seguridad primero. Segundo, yo había propuesto que el despacho de la presidencia de la República salga del centro histórico. Y lo digo esto porque en el día a día, dos o tres veces por semana, cierran la Plaza Grande. No es posible que un viernes a las doce del día... Y cada vez que manifestaciones lo destruyen. Claro, y se trata de resolver problemas políticos en la Plaza Grande, cuando los problemas políticos deben estar en otro lado. Yo creo que la ciudadanía de Quito ya está cansada de esta pugna entre una izquierda radical, una derecha que a veces es clasista y racista. Por eso es que yo creo que el pensamiento ideológico del centro es de que puede plantear una alternativa muy clara a los ciudadanos quiteños. ¿Qué hacer con los espacios públicos en Quito? Que son realmente vandalizados, parques que están en muy mal estado, situaciones en las cuales los ciudadanos también ahí protestan. Como te decía Roberto, yo propongo la apropiación del espacio público. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo esto? Esto es lo fundamental, porque muchos pueden plantear, casi todos los candidatos plantean lo mismo. Pero en el caso de Omar Ceballos, tengo la experiencia por haberlo hecho. Y yo lo primero que voy a hacer es sacar a la gerencia del espacio público de la empresa de obras públicas. Creo que la empresa de obras públicas es demasiado grande y no tiene la determinación clara de qué hacer en el espacio público. Este espacio público, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Deporte, tenemos que activarle. ¿A través de qué? De un presupuesto que sí existe en las administraciones nacionales. Hay un plan que se llama Quito Acción. Sin embargo, como tú sabes, los presupuestos no han llegado de ejecución, si no van allá, no han llegado ni al 70% de ejecución en el municipio y en cada administración nacional. Por lo tanto, con esos mismos presupuestos, porque plata sí hay en el municipio. Muchas veces dicen que no hay recursos, pero sí hay. Y mucho más eficientes vamos a ser cuando optimicemos estos recursos. Muy bien, Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito. Suerte en este trabajo arduo que es presentar a la ciudadanía las propuestas y las acciones. Suerte en el camino, Omar. Muchas gracias por venir. Gracias, Roberto. Gracias. Los quité yo estoy en esta opción. Nos vamos a una pausa. Bienvenidos. Y con la apertura de las estaciones del metro de Quito, es indispensable que la ciudadanía conozca los nuevos protocolos o cultura metro que deberá implementar en sus recorridos en los trenes. Expertos y ciudadanos coinciden en que esta es la oportunidad perfecta para implementar valores de respeto en el transporte público. Más de 20.000 quiteños han participado de las visitas guiadas en las estaciones del metro en la capital. Una obra que conlleva el cambio del sistema de transporte público en la ciudad. Dicen expertos, debe vivir un proceso de educación de los usuarios para que estos se familiaricen con las nuevas dinámicas que implica el uso de este subsistema. Que la gente sepa cómo llegar a las estaciones, conocer las líneas de buses que le pueden acercar hasta las estaciones del metro, saber cómo funciona el tema de las paradas, cuáles son las gradas que tiene que tomar para ir de sur a norte, cuáles tiene que tomar para ir de norte a sur. Los tiempos que van a ser significativamente menores y eso van a significar un cambio importante en la vida de la gente. Respetar la direccionalidad de los accesos, dar prioridad a las personas con discapacidad de movilidad, tercera edad o mujeres embarazadas, no aglomerarse en las filas, entre otros factores, son algunas de las costumbres que ahora la ciudadanía deberá implementar en su diario vivir. Cuidar las instalaciones, ¿no? Cuando la gente, el gobierno, la autoridad, entrega a la ciudadanía una facilidad que finalmente le sirve, pongamos como ejemplo y ojalá se recuerde el tema de la bicicleta pública, cuando nosotros operamos el sistema de bicicleta pública no tuvimos ninguna estación vandalizada y la pérdida de bicicletas fue extremadamente esporádica. Ciudadanos coinciden con estos aspectos y señalan que esta es la oportunidad de fomentar una cultura responsable y respetuosa en el transporte público. Es una responsabilidad del ciudadano que tienen que cuidar porque es algo que nos sirve a nosotros. Caminar por la derecha, caminar con precaución. Cambiar de chief, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo que es público, no a cuidar. Y sí, aunque va a haber multas, nos estaban comentando, pero no esperemos eso, sino apropiémonos de este medio de transporte que realmente está muy bueno, muy bonito. A lo que añade Carlos Páez, exsecretario de Movilidad, que todo esto se puede también lograr con el compromiso y constancia de las autoridades. Lo que tiene es que cumplir técnica y responsablemente con verificar que todos los sistemas estén funcionando al 100% de que se han hecho todas las comprobaciones técnicas que garanticen la operatividad del servicio dentro de los horarios esperados. Enfatizar en una cultura metro será primordial para que este transporte funcione de manera óptima, que se vuelva en un servicio eficiente para la ciudadanía y que marque el inicio de un cambio de modelo de gestión para la movilidad en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Y es que el metro de Medellín, amigos, es un referente del sistema de transporte en Latinoamérica y mucho se debe al comportamiento de los usuarios de la ciudadanía. Las estaciones, pues pasa lo mismo con el metro de Quito. Esa es una pregunta. ¿Pasará? Bueno, ¿Usted qué cree? Vamos a comentar. Cultura Metro. Así es como se conoce al modelo de gestión social del metro de Medellín y se refiere al comportamiento de los usuarios en las estaciones. El gerente social del metro de Medellín asegura que este modelo genera una interrelación pacífica entre los usuarios y el cuidado de las instalaciones. El usuario se da cuenta las razones de beneficio que le presta un sistema como la red metro que lo cuida. Es él el que lo cuida, es el que blinda socialmente un sistema para evitar que le pase cualquier situación, cualquier situación que va desde no tirar papeles al piso, ceder el puesto, permitir que la gente salga primero antes que entrar, no rayar el sistema, en fin, diversas situaciones. Pero Cultura Metro es el resultado de un proceso de educación ciudadana que inició varios años antes de la operación del metro. Nosotros empezamos con las formaciones de usuarios con mucho tiempo de antelación antes de empezar a operar. Pasa lo mismo con el metro de Quito. ¿Los ciudadanos están capacitados para respetar las normas de comportamiento y cuidar las instalaciones? Edison Yanis, exgerente del metro de Quito, explica que no, que hace unos años se intentó llevar a cabo este proceso de cultura ciudadana, pero que se lo abandonó. La Universidad Central con metro y la Universidad Internacional que se sumó luego se formó a 3.000 estudiantes. Estos 3.000 estudiantes eran formadores en el uso del sistema metro, eran las personas que lideraban el uso del sistema metro, lideraban la cultura ciudadana. Estas personas tuvieron formación específica para enseñar a la gente cómo usar. Este proceso quedó abandonado, lo desecharon. El proceso de cultura ciudadana debería haber arrancado como estaba previsto tres años antes. Yanis también asegura que falta generar una normativa que sancione a los usuarios que atenten contra las instalaciones del metro de Quito. Es decir, si alguien está grafiteando un tren, si alguien está rompiendo con una cuchilla el tren, no hay normativa. Simplemente tendrán que sacarlo de la estación, abrazarlo y sacarlo de la estación pasando la barrera de acceso porque no hay cómo sancionar. De acuerdo a Yanis también faltan ordenanzas que regulen las ventas ambulantes, protocolos para actuar frente a situaciones de animales en condición de calle o personas sin hogar al interior del metro. La pregunta es ¿se logrará cumplir estas consideraciones en la actual administración municipal? Informó Andrea Navarrete. El Consejo Nacional Electoral realizó el primer simulacro electoral de cara a las elecciones seccionales 2023. En este se evaluó de manera integral los procesos técnicos, operativos y logísticos establecidos para los comicios. El simulacro replicó los procesos y procedimientos de la jornada electoral del próximo 5 de febrero divididos en tres fases la primera fue la instalación de las juntas receptoras del voto, la entrega de materiales de armaje de los biombos y constatación de los miembros de la misma. De esta forma mediremos tiempos de ejecución, identificaremos posibles dificultades operativas y técnicas para su inmediata corrección, así como tomar las medidas para solucionar eventualidades el día de los comicios. Como segunda fase estuvo la entrega de papeletas, sufragio de los ciudadanos, entrega de documentos, y certificaciones para cerrar con la fase de conteo, elaboración de actas de escaneo y publicación de la misma en la página web. La actividad comprobó el 50% de los centros de procesamiento de las actas. Y de esa manera de advertir alguna situación que pueda generar alguna duda o no un funcionamiento correcto del sistema, estamos todavía a tiempo de hacer las correcciones respectivas para llegar con absoluta tranquilidad el 5 de febrero. Contó con la presencia de observadores internacionales, delegados de los movimientos políticos, y se desarrolló en las 24 delegaciones provinciales y una del exterior. Y al final mirar, receptar las observaciones que han hecho los delegados de las organizaciones políticas, incluso nuestros propios técnicos van a mirar el soporte de la carga del sistema informático, etc. También se realizaron simulaciones de situaciones antrópicas, como protestas, evacuaciones de emergencia o desastres naturales, para preparar el actuar de los organismos de control en el manejo de la crisis. En la provincia de Santa Elena realizaremos una simulación de un posible tsunami, como en Azuay, intentos de una toma de un recinto electoral, mientras que en Tunguragua haremos la simulación de la erupción de un volcán. Desde el CNS informó que los informes de evaluación del simulacro se darán a conocer en los próximos días y se pulirán los detalles para el próximo 22 de enero que se realizará un segundo simulacro nacional, informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que los 12 candidatos a la prefectura de Pichincha participaron del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Fueron cuatro ejes los abordados, seguridad, vialidad, medio ambiente y administración. Veamos. Seguridad fue el primer eje a abordar por los 12 candidatos a prefectos de Pichincha. La primera pregunta se enfocó en la erradicación de la violencia a la mujer. Las iniciativas propuestas son varias. Queremos ahora un centro Warmi en cada cantón porque han dado resultados. Voy a destinar 10 millones de dólares anuales para la creación de las casas Dolores Cacuango. Nosotros tenemos proyectos, 11 proyectos exitosos para dar trabajo a las mujeres como a los hombres que ganen lo mismo. Implementar la tecnología en la seguridad ciudadana es algo en lo que coincide en la mayoría de los candidatos. Y caeremos cámaras de video vigilancia articulada un centro de monitoreo y de respuesta inmediata. Pondremos un centro de apoyo a las víctimas de la delincuencia en todos los cantones de la provincia. Apenas llega la prefectura voy a firmar un convenio con el Ministerio del Interior para invertir en motocicletas y vehículos así como cámaras de seguridad de alta tecnología. El segundo eje a abordar fue la vialidad en la provincia. Vamos a generar soluciones viales como la solución Intervalles Lumbicí la solución que debemos generar de acceder desde Amaguaña a Tambillo. Ya que está funcionando el metro de Quito realizaremos un sistema de transporte integral que una toda la provincia. Nosotros reconstruiremos toda la red vial de Pichincha son prácticamente 9 mil kilómetros de los cuales solo el 10% está en buen estado. El tercer punto del debate fue el medio ambiente. La mayoría de candidatos asegura que en sus planes está la protección del Chocó Andino. Tendré cero tolerancia con la minería metálica en el Chocó Andino de nuestro occidente de Pichincha. Con proyectos integrales donde no se toque el Chocó Andino para nada pero para eso hay que crear proyectos ecoturísticos alrededor del Chocó Andino. Seremos implacables en la contaminación del agua por otras empresas por lo tanto nosotros estaremos pendientes de cuál es la contaminación que se está generando y en qué vertientes se están generando para las sanciones respectivas. Lo expuesto en esta nota es un resumen si usted desea conocer a profundidad las propuestas de los candidatos acceda al portal web conoce a tu candidato proporcionado por el Consejo Nacional Electoral informó Valeria Navarro y los roces políticos no faltaron en el debate tres candidatos a prefectos de Pichincha fueron constantemente cuestionados por sus contrincantes vean lo que sucedió las pugnas políticas no faltaron en el debate de los 12 candidatos a la prefectura de Pichincha tanto Paola Pavón del Correísmo como Guillermo Churuchumbi de Pachacútic fueron cuestionados por el paro nacional Guillermo usted apoyó los paros que destruyeron a la ciudad de Quito y destruyeron también florícolas de encayambe vulneraron el derecho al trabajo y la libre movilidad de la gente ¿cómo garantizará el legítimo derecho de la protesta sin que afecte la propiedad? Totalmente mentira que me demuestre donde he estado haciendo paro que me demuestre yo soy un hombre de paz cuando yo llegue a la prefectura de Pichincha trabajaré por la unidad de todos los pichinchanos la mayoría de candidatos aseguran que eliminarán el impuesto al rodaje que entró en vigencia con la actual administración 8 mil kilómetros en Pichincha aproximadamente una vía cuesta 6 millones de dólares si vas a suprimir la tasa ¿cómo lo vas a hacer? y no nos digas que con lo de los murales porque con eso no alcanza comenzaron esta ronda de preguntas hablando de la autopista general Rumiñau de los 12 millones de dólares que se recauda por concepto de peaje en esa vía 4 millones de dólares se pagan en concepto de arrendamiento al sistema de automatización de cobro 4 millones de dólares 500 mil dólares de tu mural más de un millón de dólares en contratos de comunicación con Pichincha comunicaciones para tus panas ahí estamos ahí ya alcanzamos esos 6 millones de dólares Paola ahí está ahí está así que cuando se administra bien con las manos transparentes y sin grisete la plata se alcanza en el eje de seguridad Paola Pavón cuestionó al candidato del gobierno Eduardo del Pozo por la inseguridad que vive el país esto encontré en tu plan de seguridad nada en tu plan que presentaste el CNE las y el modelo que tú representas redujo en Pichincha el 17% de policías en esta provincia ¿qué vas a hacer? ¿vas a contradecir a tu presidente? los ataques políticos se concentraron en los candidatos del correísmo del gobierno y de Pachacútic informó Valeria Navarro el frente parlamentario anticorrupción presentó la denuncia en la fiscalía para que se investigue al menos 20 candidatos actuales a las elecciones seccionales del 5 de febrero que tendrían vínculos con organizaciones narcodelictivas según los indicios presentados los vínculos serían sentimentales familiares contractuales con procesados por narcotráfico la investigación explican los legisladores integrantes del frente parlamentario anticorrupción inició hace dos meses donde recibieron denuncias de presuntos vínculos que tendrían varios candidatos a alcaldías y prefecturas de al menos cinco provincias del país son carpetas con bastante volumen de anexos que tienen el sustento para aprobar este tema sería muy penoso para el país que candidatos que estén contaminados con el narcotráfico financiados sus campañas por el narcotráfico asuman cargos de elección popular en los indicios constarían fotografías y supuestos vínculos empresariales de 20 candidatos a distintas dignidades de los cantones Tosagua Las Naves San Lorenzo Manta entre otros con familiares y procesados por narcotráfico relaciones pues familiares nexos con algunos carteles contratos e incluso candidatos que están a la reelección que tuvieron contratos que dieron a empresas que donde sus socios ustedes verán ya en el documento y en los anexos están vinculados con actividades delictivas A su vez los asambleístas señalaron que esta sería la primera de tres entregas que realizarán a la Fiscalía General para que inicie las respectivas indagaciones Las denuncias dicen los legisladores no estarían relacionadas a un solo movimiento político pues en el documento constan nombres de políticos auspiciados por varios movimientos Que hay varios movimientos que están involucrados en algunos casos algunas alianzas no es solo con un solo movimiento político que si hay que está más involucrado Finalizaron señalando que de constatarse estas denuncias tendrían una responsabilidad penal y que tanto Fiscalía como la Unidad de Análisis Financiero UAFE podría actuar de oficio contra los denunciados informó Mauricio Sánchez Asambleístas buscan que nuevamente se destituya a los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social y se respete la decisión del Pleno Hasta este lunes se espera conocer la resolución del pedido de aclaración que han presentado algunos asambleístas contra la decisión del juez de la Concordia Ángel Lindao que tras una acción de protección permitió que Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneire y Bede Estupiñán y Francisco Bravo vuelvan a sus cargos en el Consejo de Participación Ciudadana Este momento hemos interpuesto un recurso horizontal de aclaración a la sentencia que entiendo será despachado entre viernes y lunes e inmediatamente interponeremos el recurso de apelación para que suba la corte provincial de Santo Domingo de los Sáchiras que debe devolverle institucionalidad al país Para algunos asambleístas la situación es insostenible más aún cuando el Consejo de Participación devolviera por cuarta vez la terna a la Corte Nacional de Justicia para la designación del presidente de la Judicatura ¿A quién le interesa que el actual presidente encargado de la Judicatura se mantenga indefinidamente en la Judicatura? Al gobierno ¿Qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? Un show terrible a un costo económico para los ecuatorianos en donde ha dicho no podemos seleccionar a nadie y mande una nueva terna entonces persiste lamentablemente esa desinstitucionalización por lo que cuatro asambleístas presentaron ante la Corte Constitucional un recurso de amicus curiae para que nuevamente se destituya a los cuatro consejeros de esta vez por incumplimiento de designación de autoridades entonces yo creo que la Corte tiene la gran oportunidad de poner orden en este instante la crisis política involucra varias instituciones del Estado entre ellas la Asamblea el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia ha estancado procesos como la designación del titular de la Judicatura y la posesión del superintendente de bancos informó Valeria Navarro las reformas a la ley de seguridad aprobadas por la Asamblea Nacional la semana pasada incrementan amigos penas de hasta 10 años de cárcel y con 36 mil dólares de multas a quienes cometan el delito de extorsión con las denominadas vacunas el año pasado fueron más de 5 mil las denuncias reportadas por extorsiones en locales comerciales viviendas a gremios de taxistas entre otros personas que se identifican con grupos delincuenciales amenazan a la ciudadanía con el pago de un mensual a cambio de protegerles del negocio o la casa para este delito conocido como vacunas se aumentan las penas hasta 10 años de cárcel y un pago de hasta 36 mil dólares de multa el tema de lo que se llama comúnmente como vacunas también está legislado para que sea un agravante hoy día actividades como esa van a tener una pena para que el sistema de justicia pueda actuar contra aquellos delincuentes que están utilizando este mecanismo y que impide que los negocios de los ecuatorianos puedan fluir la semana pasada la asamblea nacional aprobó reformas en materia de seguridad y una de ellas es del artículo 185 del código orgánico integral penal si bien la extorsión ya se contemplaba hasta con 5 años de cárcel ahora esto se amplía no solo en la pena sino en la manera en como se produce este delito es decir se está incrementando la posibilidad de que digamos se puedan abarcar más hechos dentro de ese delito de extorsión consecuentemente además se está proponiendo un incremento de penas para esos casos en particular la ley aprobada por la asamblea incluye por ejemplo que la extorsión puede darse no solo físicamente sino también por medios electrónicos por panfletos hojas volantes como ha ocurrido en provincias como Esmeralda Los Ríos El Oro Guayas e incluso Pichincha estamos cansados estamos asustados porque a cada rato nos llaman a pedirnos dinero a cambio de no hacernos daño la ley tipifica el delito de las mal llamadas vacunas al añadir lo siguiente que la extorsión puede ser condenada hasta 10 años de cárcel y con 36 mil dólares si esta es periódica repetitiva amenaza de muerte lesión o secuestro o si la acción responde a la delincuencia organizada el presidente de la república Guillermo Lazo tiene 30 días para allanarse u observar las reformas en materia de seguridad informó Valeria Navarro Fundación Aldea indica que son más de mil las niñas y niños pues en orfandad luego de que sus madres fueran víctimas de femicidio terrible esto en muchos casos estos no han recibido el bono que les corresponde yo soy hermana de la chica que falleció que fue víctima de femicidio ella se llamaba Germania Yajaira Quiroz Sánchez tenía 23 de dos niñas de 7 y de 4 años ya han pasado 3 años con meses ya van para 4 años y en realidad hasta ahorita no hemos recibido lo que es el bono ninguna de esas ayudas Como Cindy de la provincia de Santa Elena en el país existen cientos de abuelas y hermanas que se hicieron cargo de las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas El presidente el 8 de marzo anunció y se ha comprometido desde entonces a que se va a entregar el bono de femicidio a todos los hijos e hijas que han quedado en orfandad por efectos de la violencia femicida como sociedad civil tenemos registrados más de mil niños desde el 2014 que han quedado en orfandad al momento de concretar ese discurso en medios de comunicación resulta que la entidad competente que es del MIES tiene una serie de trabas reales internas administrativas para la entrega del bono Las familias de las víctimas de femicidios han acogido a las niñas y niños que han quedado en la orfandad pero esto implica un impacto económico muy fuerte Gano menos del vaso No, no se ha recibido el bono Yo no la pido para mí Yo la pido para el niño Muchas de estas familias no tienen los recursos para salir adelante La Fundación Aldea pide al Ministerio de Inclusión Económica y Social facilitar los trámites a quienes se han hecho cargo de los menores que a más de soportar un trauma doloroso afrontan múltiples trabas burocráticas Incluso se dan el lujo y lo digo así se dan el lujo infame de negar el bono a abuelas que reciben el bono de la pobreza como si un derecho estuviera por sobre otro es al revés si una abuela que recibe el bono de la pobreza se tiene que quedar con cinco nietos a causa de la violencia femicida los funcionarios y funcionarias del MIES deberían tener prioridad y acelerar el proceso para que esa abuela reciba y no decirle no podemos darle no vuelva más El caso de Natalia Soto de Cayambe es aún más complicado la muerte de su hija ha tardado nueve meses en investigarse como presunto femicidio ella es abuela de una menor de tres años que ha quedado en la orfandad Yo como abuelita estoy cubriendo todas las necesidades que mi nieta necesita porque las abuelitas como nos quedamos y se quedó a veces no alcanza a veces no alcanza el dinero y nos toca estirar y es tan duro tal vez a un niño decirle no, no hay o no, no tengo porque es una impotencia no saber el día de mañana qué vamos a dar Y no es lo único las hermanas y abuelas también solicitan al gobierno asistencia psicológica para las niñas y niños en orfandad un sistema de protección ya que muchas son amenazadas y además crear programas de emprendimiento para poder salir adelante informó Valeria Navarro